Música Inició porque se acercaron dos buzos particulares a la oficina a comentarme de lo que querían hacer y a ver si existía la posibilidad de que la empresa como que los apoyara para hacer esta actividad La motivación estuvo, o sea, el ánimo estuvo desde un primer momento El ambiente siempre fue motivación y con muchas ganas la gente que vino a participar estaba muy ansiosa y con muchas ganas de hacer la actividad La motivación es para ver un poquito más limpia nuestras playas ya que hay mucha contaminación y la gente bota todo al mar y tratar de generar conciencia para que no se siga contaminando más Creo que es positivo para ellos como empresa que se preocupen igual del medio ambiente que no sirve para todos Música Hoy hicimos una inspección de esta área Primero hicimos una inspección de manera abarrida con ayuda de mis compañeros para ver cómo estaba la sociedad Hicimos primero un antes y un después Después que se hizo la limpieza volvimos otra vez a hacer la misma inspección solamente del área cercana al muelle Música Música Haría dos tipos de llamados principalmente Uno obviamente a replicar este tipo de iniciativas a mantenerlas durante el tiempo y también a las personas en general a tomar conciencia de nuestro medio ambiente de no contaminar nuestro medio ambiente para mantener así nuestros mares más limpios para nuestras futuras generaciones Música Música Y nada, creo que como empresa quedamos como igual súper bien posicionados que más allá de criar salmones también somos sustentables o tratamos de contribuir un poco al medio ambiente que ese es el fondo principal Música Música